buenas a todos y a todas chicos y chicas de youtube qué tal estáis chavales cómo estamos en este vídeo os traigo otro nuevo evento más después de ese código de regalo misterioso de conseguir ingredientes en esta ocasión os traigo otro pero no exactamente vamos a recibir lo que serían más ingredientes para los bocadillos vale tenemos que darlos en el regalo misterioso recibir mediante código contraseña de acuerdo vale el código a mostrar es el siguiente ok real y no real y 4 r no y r a 4 r a 1 de acuerdo y el siguiente puntos de liga de acuerdo desde hoy 15 de diciembre de hoy 15 de diciembre hasta el próximo 16 de diciembre 2022 hasta el próximo 31 de diciembre de 2023 pueden conseguir 20.000 puntos de liga de acuerdo para el juego tanto para pocos escarlate y pokemon púrpura vieron ahí 20.000 puntos de liga ahí está 20.000 puntos de liga así que recordar chicos desde el 15 de diciembre desde el 15 de diciembre 2022 hasta el próximo 31 de enero de 2023 tanto para pokemon escarlate y pokemon púrpura pueden conseguir estos 20.000 puntos de liga totalmente gratis vale vieron ahí vieron ahí uy se me ha movido esto ahí a mí me tenía mucho menos y se me ha actualizado esa cantidad porque ya tenía ya un poquito de cantidad y bueno así que nada chicos ya lo saben un evento cortito de acuerdo que espero muchísimo que os haya gustado a todos vale de acuerdo y un saludo grande y fuerte a todos y ya sabéis recordar ese código para conseguir 20.000 puntos de liga desde hoy 15 de diciembre hasta el 31 de diciembre hasta el 31 de enero de 2023 de acuerdo así que nada chicos pero muchísimo que os haya gustado de verdad ahora sí que me despido de verdad un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga chicos adiós chavales hasta la próxima